Luego de conquistar una medalla de bronce en el voleibol de playa y una de plata en la modalidad de desala, ambas en el nacional juvenil, en su regreso a Coatzacoalcos, América Gutiérrez se mostró satisfecha con los resultados obtenidos durante este año, afirmando que dichos metales cosechados han sido los mejores junto a la plata lograda en el centroamericano efectuado el año pasado en Yucatán. Una de las medallas más importantes que he tenido junto con la del centroamericano escolar, nunca había obtenido una Olimpíada Nacional y pues sin duda cerrar mi participación como juvenil en esta etapa, en esta etapa pues es muy importante con unas medallas porque pues se siente el trabajo que realizaste durante todo este tiempo. Ahora afirmó que buscará alargar su estela victoriosa en su participación en el Mundial Sub-19 de voleibol de playa, que se celebrará en la Narcachipre, donde verá acción junto a su pareja Alejandra Tapia. Sí, además de que estamos preparadas, pues ambas estamos muy emocionadas y pues con un buen sabor de boca y vamos con todo allá. Regresamos hasta el 31 de julio y espero que sea con muy buenos resultados. Representación mexicana que arrancará con su actividad el día martes 26 de julio y terminará el domingo 31 del mismo mes. En la cámara Eduardo Ramán, para más deportes, Enrique Martínez.